La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Vamos a ver unos deportes Lunes Deportivo en la SER Bueno, el Lunes Deportivo que está marcado por el Balón de Oro de Rodri que ha sido un shock, pero vamos a centrarnos en el fin de semana, el fin de semana deportivo que ha estado marcada a fuego, digamos por el Clásico que se llevó el Barça Es el partido, el Clásico del Fútbol es el partido más atractivo del fútbol mundial Un Barça-Madrid es uno de estos partidos que obligan a cancelar citas, bodas, cenas e incluso a aplazar un funeral Este sábado es el funeral en concreto de Don Abyecto López que está en sintonía ahora mismo Buenas tardes Don Abyecto está entre los vivos El sábado le iban a enterrar a usted pero le resucitaron para el partido, para el Clásico A ver, cuéntelo Sí, sí, sí Como usted comenta Yo fallecí el viernes Bueno, en extrañas circunstancias Y el sábado tarde y noche se iba a celebrar el funeral Pero bueno, con buen criterio Mi familia pensó Bueno, hostia Y el Clásico No va a venir nadie Va a quedar muy desangelado Claro, claro Así que hablaron con los médicos a ver si podían hacer algo Hacer algo así como resucitarlo Sí, pero en plan temporal Algo temporal Para aplazar el sepelio hasta el domingo, el lunes Y así pues ya la gente puede ver el Barça-Madrid Y luego ya venir a mi funeral Nadie le hace el feo de no venir a mis exequias Claro, nadie hace el feo Entonces, la petición de su familia que era algo realmente inusual Pero a la vista está que lo consiguieron Le resucitaron los médicos Los doctores La ciencia, la ciencia, macho La ciencia, eso ya Gregory lo explicará La hostia, no sé Gregory siempre dice eso La ciencia es la hostia, macho La hostia, la polla Sí, sí, él dice más la polla Sí, sí, sí Gregory es así mal hablado Bueno, yo no sé qué han hecho ni cómo Pero bueno, me han revivido Y aquí estoy tomando un bitter cash Míralo Disfrutando a tope de la vida Bueno, dice que aplazar el funeral Ya estamos a lunes Y entonces, claro Me gustaría preguntar Sus honras fúnebres Entonces, ¿cuándo la entierran? ¿Para cuándo? Bueno, a ver Ya que estoy aquí Pues tontería hacer el gasto del funeral ¿No? Pienso yo No tiene sentido morirse otra vez ¿No? Hay que aprovechar un momentum ¿No? El momentum El momentum ¿Qué se dice? Aprovechar el momentum Sí, sí Qué prisas, qué prisas os cogen ahora Ninguna Es que no hace ninguna falta Tiene usted razón Ya que está aquí Pues que se quede normal Supongo que la familia también contenta ¿No? De que haya revivido Bueno, la familia Así, así Así, así Sí Sí, porque ya se habían hecho a la idea de mi muerte Normal, se habían ya Normal, normal Y bueno, mi hijo dice que ya habían hecho las tarjetas Y el catering Ya Del encargado Del catering de ella Y bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién lo paga? ¿Ahora quién lo paga? Bueno, es lo normal Lo normal Lo normal Lo normal Bueno, en cualquier caso Abyecto, bienvenido de nuevo a la vida Por cierto, clásicos ¿Contento con la goleada? ¿Triste por la goleada? ¿Usted de qué equipo es? Bueno, eso es un secreto que me llevaré yo a la tumba Espero que dentro de mucho tiempo Gracias, don Abyecto Adiós Adiós Bueno, más cosas que pasaron en este fin de semana deportivo El Atleti perdió contra el Betis El equipo sevillano No sé si lo sabéis Tiene un delantero muy chispeante Al que llaman Chimi Ávila ¿Vosotros conocéis al Chimi Ávila? ¿No? Sí Bueno, pues resulta que cada provincia Resulta que cada provincia española Tiene su propio Chimi Y cada vez que el Chimi Ávila Es trasladado a otra ciudad El Chimi de allí El titular de esa ciudad Pues debe mudarse Eso pasó con el Chimi Pamplona Cuando el Chimi Ávila Estuvo en Osasuna Y le acaba de pasar al Chimi Sevilla Ahora que el Chimi Ávila Está en Sevilla Así que vamos a hablar Tenemos en comunicación A Chimi Sevilla Chimi Sevilla ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, hola, ¿qué tal? Hola Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, el asunto es que No pueden haber dos Chimis En la misma provincia, ¿verdad? No, porque no En ese sentido saltarían chispas Y no puedes meter a dos gallos En la misma pecera Porque se ahogarían Se ahogarían, se ahogarían Claro, no caben Entonces sabemos que Hay un Chimi en cada provincia Porque esto es una especie De franquicia de Chimis, digamos Sí, sí, sí Se asegura que cada una Tenga su Chimi El Chimi Ablacete El Chimi Tarragona El Chimi Cuenca Hay un Chimi en cada provincia Y entonces tú ahora Que el Chimi Ávila Está en Sevilla Tú tienes Y que estaba en Pamplona antes Tú te tienes que ir A Pamplona, ¿no? No, no, no Porque allí ya está el Chimi Pamplona original Y yo es en Ávila Donde está la vacante O sea, la vacante de Chimis Ahora mismo está en Ávila Entonces te vas a Ávila Es que a ver Yo no conozco a nadie allí Entonces yo voy Estoy a ver si hago un apaño Con el Chimi Vigo Ya Pero no para ir a Vigo Porque esto es una jugada Tres bandas Resulta que el Chimi Murcia Tiene una medio novia En Vigo Y el Chimi Vigo Tiene que ingresar En la cárcel de Ávila Por temas suyos Personales Que no voy a entrar Vale, o sea que el Chimi Murcia Iría a Vigo Y el Chimi Vigo A Ávila Entonces en Murcia Queda una vacante de Chimi Eso es Y Murcia si me interesa Porque hay un matemático renal Muy famoso Que quiero yo ver Un matemático renal Si es experto en cálculos De riñón ¡Pum! Tirando el micro ahí ¡Pum! Por favor Remar a favor Pero Nada Que me eche un vistazo Porque bueno Tengo problemillas orinales Problemillas orinales Bueno pues Urinarios Urinarios orinales ¿No? Bueno Chimi Sevilla Que tengas muchísima suerte En Murcia Gracias Gracias en ese sentido Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita